Foro, el valor del conocimiento. Para el concepto de la superintendencia de servicios públicos, Johanna, se queda absolutamente claro que no existe una disposición que prohíba a las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios en general, de conformidad con lo establecido en la ley 142, reportar o registrar a sus usuarios morosos en las centrales de riesgo. Ahora bien, ¿bajo qué condiciones entonces podrán las empresas prestadoras del servicio de energía eléctrica reportar a las centrales de riesgo? Siempre y cuando, dice la superintendencia, exista un contrato en el que se autorice que en caso de morosidad el usuario pueda ser reportado. Gracias por las precisiones, doctor Correa. Y recuerde visitar nuestra biblioteca para este tema y muchos más, www.forum.com.co. Hasta pronto.